Es personal que ya venía prestando ese servicio anterior a que se saliese la concesión. Estamos hablando de un personal que iba prestando el servicio unos siete años y otro 23 años en el servicio de grúa. Personal que se reconoce en el pliego de condiciones con nombre y apellidos, que pasaban a formar parte de la palantía del Torrebus, que es como se denomina o como todos conocemos actualmente a la empresa Transitio Pabibón en la concesión que se ha realizado. Los motivos que se alega a la empresa son que es una reestructuración del servicio de la grúa por criterios organizativos que se establecen en el pliego de condiciones. Si el pliego de condiciones se reestructura o se modifica, eso es una competencia que nos corresponde al pleno de la corporación, ya que hemos sido el pleno de la corporación quienes hemos aprobado ese pliego de condiciones. No se puede hacer ningún tipo de reestructuración ni modificación del pliego de condiciones sin que la corporación demos el visto bueno. En su momento, ese pliego de condiciones fue aprobado por el PSOE y el PT y para cambiarlo tendría que ser de nuevo la corporación quien dé ese visto bueno. En el mes de septiembre, por parte de la empresa, se realizó la reestructuración del servicio de grúa con un cambio de horarios. Hasta entonces, dicho servicio, estaban asociadas siete personas. Cuatro que eran conductores y tres que estaban en las oficinas o en el depósito municipal o en la cochera donde están actualmente en Barreda, donde están actualmente los autobuses. Tenían dos tipos de horarios, uno de lunes a viernes incluidos y otro, digamos, viernes y festivos y vísperas de fiestas. Los horarios de grúa eran de seis a dos, de dos a diez y de diez a seis, tres turnos, como en muchos trabajos. Y tras la modificación de la reestructuración, el servicio pasó a ser desde las nueve de la mañana a dos de la tarde, hasta ahora se estaba dando un servicio continuo, y después de cuatro y media a ocho. En ese, fuera de esos horarios, a partir de ahora no hay nadie en el depósito, fijo, tiene que ser el personal de la grúa, el que está con la grúa, que en teoría la grúa no está andando, el que tiene que… o digamos, si van a recoger el coche, el que te entrega el coche porque te la han llevado. Si esa persona ha salido con la grúa en ese momento porque tiene que retirar un coche, porque así se le ha pedido desde la policía municipal, ahora mismo la gente que llega tiene que estar esperando allí hasta que vuelva a llegar el de la grúa con el coche retirado. Eso hasta ahora no estaba pasando. Con eso se ha hecho un nuevo calendario laboral para los trabajadores, calendario laboral, que en estos momentos está denunciado por parte de los trabajadores ante la ORECLA, porque una de las cosas que no cumplen son los descansos que marca la ley, que son 36 horas semanales. Tú tienes cualquier trabajador, tenemos derecho a tener 36 horas seguidas y continuas de descanso. Es decir, un día más 12 horas sería. Eso no se está cumpliendo con este nuevo horario. Ahora mismo están descansando como máximo un día, con lo cual es muy probable que este calendario y esta reestructuración que en estos momentos se ha aprobado, al final sean los tribunales los que la echen atrás. Podemos decir que los trabajadores ayer tenían que haber comparecido la empresa ante la ORECLA, no se presentó y ha sido para resolver este tema. Con lo cual, en lo que se fundamenta, en esa reestructuración que se fundamenta para poder llevar a cabo esos despidos, está pendiente de que sea legal o no legal, de que ha del visto bueno un juez. Un juez o la parte, si se llegara a un arreglo en la ORECLA, no haría falta llegar al juez. Si la empresa no remita a esos trabajadores, es muy probable, y digo que muy probable porque aquí y allí todavía queda tiempo, de que a partir del día 18 de diciembre, en Torre la Vega, nos encontremos con una huelga del transporte urbano y de la grúa. Así lo han decidido, es una decisión que han tomado anoche en asamblea los trabajadores, por amplia mayoría, y cuando hablamos de amplia mayoría podemos decir que simplemente hubo dos abstenciones que no estaban de acuerdo con la huelga y ningún voto en contra. Y eso de pasar es de prever que tanto la ausencia de transporte urbano como el servicio de retirada de grúa en días fundamentales para la actividad del comercio puedan convertir Torre la Vega en un caos circulatorio y de aparcamiento. Estamos hablando casi en plenas navidades. Según la empresa, estos despidos que se llevan a cabo por criterios organizativos que se establecen en el pliego de condiciones, cosa que no es así, lo que sí se establecería en el pliego de condiciones es que todo personal de la antigua grúa municipal se subrogaría a la concesión de ambos servicios. Es una transita para el GON cuando llega, desde el principio sabe que personal es con el que tiene que contar, que es con personal que estaba escrito al servicio de transporte urbano y con personal que estaba escrito al servicio de grúa. Este nuevo incumplimiento del pliego de condiciones no es sino uno más de lo realizado desde que comenzó a operar el servicio, pues han producido modificaciones de este pliego de condiciones numerosas ya, sin que hayan sido reafirmadas por el pleno o sin que la empresa haya informado tan siquiera al ayuntamiento. Una de las condiciones que se ha cambiado en el pliego de condiciones y que no se ha reafirmado por el pliego es que detener, que se suprimieron dos rutas y el pleno nunca ha dado el visto bueno a la supresión de esas dos rutas. Actualmente, cuando se hace el pliego, se hace para que Torlavega tengamos, dando vueltas, con gente o sin gente, seis autobuses, actualmente tenemos cinco, es decir, porque se suprimió, al suprimirlas, se suprimió la línea cuatro y cinco, tres y cuatro, perdonad, las dos interiores, sin que nadie hayamos autorizado eso, fue una decisión que se toma desde la concejalía con el visto bueno a la empresa, eso supone un coste, un ahorro en coste, porque tener un autobús más a tener un autobús menos circulando, hay una diferencia de dinero, y esa repercusión económica todavía a las arcas municipales no ha llegado, ni lo hemos visto, ni se ha hablado de dinero. El pliego, lo recordábamos y lo decíamos antes, fue aprobado en su momento, fue un pliego que se presenta al PSOE, y que le apoya al Partido Popular, hablaban de responsabilidad, se llenaban la boca de deber, de obligación, de necesario, o ese pliego, aquel pliego que tan mal redactado está, que tantos errores tiene, que tan cicatero fue, fue el que chapuza tras chapuza nos está desembocando en situaciones como puede ser la próxima huelga del transporte que tengamos en Torralavega, y sobre todo el despido de estos trabajadores. Somos los ciudadanos de Torralavega los que estamos pagando todos los errores, la falta de profesionalidad y de gestión respecto al torrebus, y la grúa municipal, una gestión plegada de incumplimientos del pliego que no se corrigen, como el carácter inadecuado de las cocheras de barreda, o el funcionamiento de un autobús menos del contemplado en el mencionado. A todos los desmanes que venimos sufriendo se suman ahora estos despidos, que no solo irán en detrimento de los propios trabajadores, sino que repercutirán en la calidad del servicio y, por tanto, empeorarán el estacionamiento y la circulación en Torralavega. Además, queremos subrayar que esto supone una ruptura de la palabra dada en su momento por el concejal de urbanismo, porque cuando se estuvo empezando a hablar, y de movilidad, cuando se estuvo empezando a hablar en su momento de la reestructuración en los horarios de la grúa, muy rápido salió el concejal diciendo, y ahí estará la hemeroteca, que podéis acudir a ellos y vosotros mejor que nadie, salió muy rápido diciendo que no habría un solo despido. Había alguna gente que veíamos por dónde iba esa reestructuración, que era reducción del personal, y parece que ese ni un solo despido ahora significa que hay dos despidos, dos personas que han sido despedidas y dos personas con bastante antigüedad. Finalmente, y si eso queremos destacar, es darle enhorabuena, aunque igual no es la palabra, enhorabuena, pero sí felicitar a los trabajadores por la decisión tomada. Porque en un momento tan difícil como son en estos tiempos, de solidarizarse, de inclinarse por la huelga, de apoyar a unos compañeros que han sido despedidos, es un gesto que les honra, es un gesto que demuestra todavía que la clase obrera todavía no lo tenemos todo perdido. Porque cuando a dos compañeros se les está despidiendo injustamente, todavía a día de hoy, y podemos decir que la empresa Torrebus, la empresa Pavibón, los trabajadores están dispuestos a parar por defender, no solo su puesto de trabajo, sino también el de sus compañeros. Todo nuestro apoyo intentaremos mediar en todo lo que sea posible para que al final esta huelga no se tenga que llevar a cabo y estos trabajadores sean readmitidos. Pero sobre todo, si así es, y si al final así se desarrolla esta huelga, que sepan que cuentan con nuestro apoyo. Estaremos a su lado, como hemos estado en otras ocasiones al lado de las basuras, o en el lado de otras empresas que han tenido contratas, y contratas de este ayuntamiento, y que por la cicatería de esos pliegos de condiciones han desembocado en huelga. El ayuntamiento lo que tiene que exigir es que se cumpla el pliego de condiciones. Y el pliego de condiciones lo que reconoce es un derecho a unos trabajadores que vienen de otro servicio, como era el de la grúa, a seguir teniendo los mismos derechos, el mismo sueldo, con la misma antigüedad, con todos los derechos reconocidos que tenían hasta ese momento. Y el ayuntamiento ahí lo que tiene que jugar es obligar a la empresa que siga manteniendo a esos trabajadores en sus puestos y en sus condiciones laborales, tal y como lo marca el pliego de condiciones. Que es que viene el nombre y apellido de esos trabajadores que han sido despedidos, viene en el pliego de condiciones. En el pliego de condiciones te dan una serie de personas que pertenecen al servicio de transporte urbano y al de grúa. Y entre ellos, con nombres y apellidos. Y entre ellos vienen el nombre de estas dos personas. Y el ayuntamiento lo que tiene que exigir es que se cumpla ese pliego. ¿Cuál parte aquí el problema? O aquí el problema es fundamental. Aquí Torlavera nos costaba la grúa hace unos años 300.000 euros. Tras redactar el pliego, nos cuesta 86.000. Porque decían que juntando servicios ahorraban costes. Juntando el servicio de transporte urbano y juntando el servicio de la grúa se ahorraban costes. Tanto hemos ahorrado que ahora parece que no salen las cuentas. De 300.000 a 86.000, estas son las consecuencias. La empresa intenta recortar por donde sea, tras la negativa que se le dio de que se le subiese las condiciones económicas que pedían desde este pleno, hace dos plenos y en este no en el anterior. O la reacción de la empresa a ese no que dijimos, a subirle las condiciones económicas, es esta. Despedir a los trabajadores. Es un chantaje que nos está haciendo también por otra parte la empresa al ayuntamiento. Pero el ayuntamiento lo que tiene que hacer es exigir que se cumpla el pliego. Y si no, que esa empresa nadie la obligó a presentarse. Otras no se presentaron, por algo sería. ¿Hasta ahora tenéis constancia de si los trabajadores han hablado con el equipo de gobierno, con el concejal de movilidad, y se ha propuesto la gestión? Sé que los trabajadores en la mañana de ayer han hablado, se han intentado... No sé si hayan... El que hayan hablado y hayan llegado a alguna conclusión es distinto, ¿no? Pero sé que han hablado. No sé si han llegado a alguna conclusión, si han contado... Si el equipo de gobierno les ha mostrado su apoyo, o sencillamente el equipo de gobierno ha dicho que ese no era su problema, que era el problema de transita. No sé si no.